Cerca de un millón de estudiantes no terminaron su año escolar, pero el 30% salió aplazado, lo que para el sector magisterial este año no fue una grata experiencia. Ahora, de forma voluntaria, reforzarán durante las vacaciones a los reprobados para que puedan continuar con el siguiente año. Nosotros como maestros de planta que le decimos nosotros en nuestros centros educativos pudimos identificar que niños, que niñas no asistieron de manera virtual y ese reporte se lo trasladamos a la Secretaría de Educación, se lo trasladamos a todos aquellos docentes que de manera voluntaria van a estar, entonces nosotros pasamos ese reporte para que ellos ya sepan que niños, que niñas no pudieron asistir de manera virtual. Aún no hay condiciones para volver a clases de forma presencial, se deberá contar con tres elementos fundamentales. Nosotros hemos planteado tres condiciones para volver a los aves de clase, una, tener una vacuna respaldada por la comunidad científica mundial, número dos, tener un tratamiento que sea realmente eficiente y eficaz, no inventos, y número tres, que tengamos condiciones de bioseguridad adecuadas para llevar a los escolares a los aves de clase. Por falta de condiciones, una plataforma adecuada de internet para impartir clases no fue posible un mejor aprovechamiento, por lo que la Secretaría de Educación deberá mejorar las condiciones para el próximo año. El 20 de noviembre tuvieron que haber pagado nuestros salarios, estamos a 12 días de atraso, 12 días que nos generan a nosotros intereses por los préstamos, intereses por el manejo de las tarjetas, intereses por todo, o sea que el valor adquisitivo de nuestro salario está bajando enormemente. Entonces, cuando un Estado no provee lo necesario para los servidores públicos, lo que va a traer es descontento y falta de apoyo para lo que se quiera hacer. El llamado sería a las autoridades de la República, que igual el dinero ahí está, y han demostrado que hay dinero, entonces no tiene por qué no haberse hecho los pagos a estas alturas. De forma voluntaria, los maestros reforzarán a los alumnos para que puedan continuar con el siguiente año. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, Iris Mendieta, les informó. ¡Gracias!